No es el original ángel, pero esta fara Vamos que se llama la pastilla culiada que viene en una caja Tremenda, ¿qué pasa la pastilla? Tremenda caja de la pastilla culiada, una miniatura Esta pastilla culiada, la perra de la mamá del ángel fue hasta la próxima Lo mismo que dice yo de tu mamá No, pero yo dije perra, amigo, porque tu mamá es una perra Es una perra en la cama Que dale pam 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 pam